México. Guión el Tribunal Electoral Federal concluyó el recuento de votos de la elección de gobernación de Puebla. Esta madrugada, alrededor de las 3.30 horas, funcionarios y representantes de partidos concluyeron la revisión de los 7.486 paquetes electorales correspondientes a la elección de gobernador. Las diligencias se realizaron en instalaciones administrativas del Tribunal Electoral en la Ciudad de México, y estuvieron a cargo de la Sala Regional Estoluca y CDMX. Sin embargo, el tribunal aún no ha informado quién habría ganado, si la candidata Marta Erika Alonso, de la Alianza por Puebla al Frente, o Miguel Barbosa Huerta. De Juntos Haremos Historia. Pan ratifica triunfo y Morena impugnará terminado el recuento. Los panistas señalaron que el tribunal ratificará el triunfo a Marta Erika Alonso por pocos más de cuatro puntos. El partido Acción Nacional informó que hoy a las 11.45 horas su líder, Marcelo Torres, y el coordinador de campaña de Marta Erika Alonso, Maximiliano Cortázar, ofrecerán una conferencia de prensa. Por su parte, Miguel Barbosa, ex candidata de Morena y gobierno de Puebla, indicó que impugnará ante la máxima instancia. Barbosa explicó que, tras la anulación, el Congreso local, de mayoría morenista, deberá nombrar a un gobernador interino a partir del 15 de diciembre una vez que el actual mandatario, Tony Gally, concluya su cargo. Con información de Foro Televisión. Gracias. Gracias.